Vamos a explicar la feria del vino. Una vez tengamos producidos nuestros vinos, hay tres ferias del vino en el juego. Están indicadas con este icono de vino. Aquí, aquí y en la última ronda del juego. En el último turno del juego. Bien, cuando sea una feria del vino, lo primero que haremos es elegir uno de nuestros vinos y presentarlo. Digamos que tenemos un vino de 8. Lo tenemos almacenado, el vino de 8. ¿Y queremos presentar este vino? Bien, pues, un vino de 8, tal como explicamos antes, nos daría acceso hasta tres expertos de presentar. Tiene una ventaja presentarlo el primero, porque una vez lo presentas, el primero, puedes colocar inmediatamente el marcador. En este caso, recordamos que hemos presentado un vino que nos permite hasta tres senólogos, con lo cual elegimos la casilla de 3, y lo podemos colocar en una de las zonas de bonificación. Si somos el primero en presentar, pues podemos tapar a unas zonas que le interesan a otro jugador o que nos beneficien a nosotros. Si evidentemente están los vinos verdes y rojos los mejores, pues, para puntuar lo que más nos interesa es presentar enólogos del olfato y del gusto. Pues entonces, lo ideal sería esta zona, verde y roja. Pues entonces, aquí. En esta zona, inmediatamente, pues, al colocar nuestro marcador de acción, nos da directamente, en el track de puntuación, dos puntos. Bueno, sería el... el violeta. Y luego, se puntuaría cuando llegara la hora de resolver. Digamos que todos los jugadores han colocado... han colocado sus marcadores. En el azul... Cada uno se ha llevado su... Sus expertos ya han presentado. En el rojo... Vale. Este... En el momento que todo el mundo ha presentado su vino, con sus bonificaciones y con sus correspondientes beneficios, pues se procedería a puntuar la esfera del vino. La esfera del vino se puntúa, pues, en base a los expertos que tú hayas presentado. Cada jugador secretamente elegirá el número de enólogos que tenga activos. Hay que diferenciar entre enólogos activos y que no están activos. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un enólogo, pero si has utilizado su beneficio, por ejemplo, para que te dé los 2.000 vagos, antes, durante tu turno, no lo tienes activo. Y este experto en vino no lo puedes presentar a la feria. O sea que no los puedes usar si los quieres presentar en la feria. Entonces, tú secretamente coges todos los que tengas, te los llevas debajo de la mano y eliges los que quieras presentar. Todo el mundo, a la de 3, pues, presenta los que quieras. Y se puntúa. Pues cada jugador, pues si este ha presentado un enólogo amarillo, pues ganaría con 0 puntos. Si hubiera presentado uno rojo, o dos rojos, si hubiera presentado dos enólogos rojos, dos expertos en vino rojo, pues ganaría dos puntos de la feria del vino. Pues haría 1 y 2. ¿Vale? Bien. Una vez hechas las puntuaciones de los enólogos, estos se pierden. Y van otra vez al montón. Se barajan, para que los demás, pues, se puedan comprar. O elegirlos en futuras rondas de juego. Y se termina la feria del vino. Vemos las posiciones. Digamos que haya quedado así. La feria del vino, digamos que tiene esta puntuación final, de la primera ronda feria del vino. Pues nos pasamos a este marcador. El primer jugador se llevaría inmediatamente al final de la feria del vino nueve puntos de victoria. El segundo seis puntos, el tercero tres puntos, y el cuarto jugador se llevaría un experto. O sea, que siempre va a pillar algo por presentarte la feria del vino. Hay que indicar que estos discos no se resetean. Esto se queda así. Con lo cual, es conveniente puntuar algo para en próximas, en las siguientes ferias del vino, no quedarte muy rezagado porque luego los puntuajes son mayores. Interesa por lo menos rascar puntos de la feria. Algunos no puedes descuidarlas. Por último, vamos a explicar la zona de empresarios. Si tenemos contratos con empresarios, y ya hemos explicado antes cómo se establecían, podremos realizar en nuestro turno antes o después de nuestras acciones y gastando un vino de nuestra reserva cualquiera, una de estas acciones gratuitas. O utilizar una de las acciones que tiene el candadito, que son para el final de la partida obtener puntos de victoria. Vamos a ir una a una. Si movemos el barril aquí, gastando un vino, podemos comprar una bodega de superficie gastando mil. Digamos que tenemos el barril aquí y no podemos volver a utilizar la misma acción. Tendríamos que moverlo aquí. Eso sí, podremos ir alternándolo. Si lo movemos aquí, podemos inmediatamente vender un vino. Si lo movemos aquí, en esta zona, tapamos uno de los círculos y ya el barril se queda inmediatamente ahí, colgado. No lo podemos retirar del juego a no ser que utilicemos la acción de un experto en vino, de esta de aquí. Pero esta acción, al final de la partida, por cada bodega subterránea, ganaríamos cuatro puntos. Esto no se puede hacer. No podemos tener dos marcadores del mismo jugador en esta zona. Si tapamos uno, el otro tiene que ser otro jugador. ¿Vale? El jugador que se coloque aquí, pues en vez de por cuatro, sería por dos. Bien, este otro marcador nos daría dos puntos de victoria por cada viñedo que tengamos. Y este marcador, pues inmediatamente vendemos un vino y multiplicamos por su valor. Y esos son los puntos de victoria. Si vendemos un vino de ocho, pues ocho puntos de victoria. Y aquí, pues el mismo jugador no podría poner, podría poner otro. Bien, pasamos a Beatriz. Con la primera acción, con la primera acción, pues, compraríamos un viñedo, o sea, pagaríamos uno de vino al banco y compraríamos un viñedo a dos mil vagos menos de costes con su cubo de denominación de origen. Con esta acción, exportaríamos un vino. Con esta acción, al final de la partida, por cada enólogo que tengamos, cuatro puntos, aquí dos puntos. Con esta acción, si colocamos aquí, por cada mil vagos que tengamos, será un punto. Podemos desinvertir al final de la partida, por ejemplo, si tengo cinco mil vagos y desinvierto y gano ocho mil vagos, pues ocho y cinco son trece y si tenemos el barril aquí, pues ganaríamos trece puntos. En el siguiente punto, pues sería un punto por cada dos mil vagos en vez de por cada mil. Este de aquí es que ganaríamos ocho puntos automáticamente si colocamos nuestro barril aquí y tenemos un experto activo de cada uno de los tipos. Bien. Vamos a pasar a contactinos. En esta zona gastaríamos el vino y nos llevaríamos un experto en vino. Una doseta, directamente. De gratis. Esta, si colocamos aquí nuestro barril, podemos invertir en el banco directamente y subir gratuitamente un espacio en la tabla de inversiones. Nuestro marcador. Pon, aquí. Ya está. No es que hagamos una acción de banco. Cuidado. Bien. Siguiente. Esta acción ganaríamos cuatro puntos por cada región completa que tengamos en nuestro tablero. Las regiones completas son estas. Bien. Aquí dos puntos en esta zona. Bien. Dos puntos por cada loseta de bodega de superficie. Un punto por cada loseta de superficie. Y un punto por cada cubo de denominación de origen que tengamos en nuestras regiones. Esto al final de la partida da bastantes puntos. Tengo que señalar algunas cosillas y es que no podemos tener vino tinto y vino blanco en nuestro tablero personal. O sea, no podré... Tiene que ser del mismo tipo pero tiene que ser de la misma región y del mismo tipo. Esto no vale. Tiene que ser o dos tintos o dos blancos. Lo que sí puede ser es esto. En un campo tiene tinto y en otro blanco. Eso sí lo podemos hacer. También debo hacer alguna indicación sobre el tablero y es que... Bueno, ahora lo vamos a ver cuando hagamos unos turnos de ejemplo. Es que el vino va envejeciendo. Cuando tengamos un vino esta es nuestra zona de almacenamiento. ¿Vale? Cada vez que pasa un turno el vino envejece. Y si pasa de aquí se pica el vino y se pierde. ¿Vale? Con lo cual son muy interesantes las bodegas subterráneas. Bien, ahora vamos a proceder a hacer algunos turnos para que tengáis una idea y quizás si se me ha pasado algo pues lo vemos durante el proceso de...